Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuamos en esta explicación del catecismo, ya prácticamente hemos concluido el punto 16, en el que se nos ha recordado cuál es el pequeño desarrollo, el desarrollo que va a tener el catecismo cuando explique la moral. En la primera sección va a ser explicando cuál es el sentido de la vida moral, del obrar recto y libre, de la ley y de la gracia. Y la segunda sección de esa parte del catecismo, de la tercera parte, explicará que es mediante un obrar que realice el doble mandamiento de la caridad, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, desarrollado en los diez mandamientos de Dios. Allí se irá explicando mandamiento por mandamiento de la ley de Dios y si Dios quiere, pues tendremos ocasión de hacerlo. Bien, pasamos al siguiente punto, al punto 17. La cuarta parte del catecismo. Primera parte el credo, segunda parte los sacramentos, tercera parte la moral, los mandamientos, cuarta parte la oración, la oración en la vida de la fe. Dice así. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración y la vida de los creyentes. Esta es la primera sección. Se encierra con un breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor, del Padre Nuestro, segunda sección. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que queremos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Bueno, la primera afirmación que se hace aquí, y es que el catecismo quiere explicarnos, antes que nada, el sentido y la importancia de la oración. A nosotros lo que nos saldría espontáneamente es decir, a ver, que me enseñen cómo se hace oración. A ver, que me enseñen unas cuantas oraciones. Tenemos un sentido así muy practicista, pero, sin embargo, el catecismo que conoce que lo que no está bien cimentado, difícilmente luego va a aprenderse bien, dice que lo primero es explicar el sentido y la importancia de la oración. Luego ya hablaremos de cómo se hace. Pero yo creo que aquí el catecismo tiene la conciencia de que quien ha hecho el catecismo sabe que el problema principal no suele ser el que nos faltan métodos para rezar bien, sino que el problema principal es que no estamos plenamente convencidos de la importancia y del sentido de la oración. Ese es nuestro mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el catecismo? Que, de alguna manera, puede ocurrir que a veces caigamos en ateísmos prácticos. Quiero decir, por ateísmo práctico, que si yo creo en Dios, pero no tengo una relación personal con Él, no hablo con Él, oye, en el fondo es como si fuese yo un ateo práctico. Porque, mira, tú, creo en su existencia, pero es como si yo dijese, sí, yo creo en mi mujer, ¿no? Pero no hablo con ella nunca. Pues, oiga, vamos a ver, aquí hay algo que no funciona. Existe ateísmo práctico. Y no únicamente ateísmo práctico en el sentido de que mi vida moral es lo contrario a lo que mi fe profesa, que también ocurre, que mis obras contradicen mi fe, sino también ateísmo práctico en este sentido de la oración. Oye, si yo creo en alguien, pues lo lógico es que tenga con él una relación. Si creo que Dios es mi Padre, ¿cómo yo no voy a tener relación con mi Padre? Si creo que Él me ha creado y que tiene un destino para mí, ojo pues con el ateísmo práctico. El ateísmo que de alguna manera, por la práctica, luego tiene el riesgo de llegar a que sea ya teórico. Por aquello de que dice el famoso refrán, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Llegará un momento en que seas ya no únicamente ateo práctico, sino ateo o agnóstico también en el sentido conceptual de la palabra. Es que nosotros no estamos solos. O sea, Dios vive con nosotros. Dios camina junto a nosotros. Luego tenemos que tener una relación con Él. Y en esa relación con Él yo voy descubriendo lo que Dios ha pensado para mí. Voy descubriendo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes de amor. Este es el sentido, esta es la importancia. Es una importancia máxima. El hecho de que no tengamos vida de oración nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar. Aunque pensemos que tengamos las cosas claras. Bueno, pero yo ya tengo fe. Bueno, pero no nos quedamos a solas con Él nunca. No le hablamos de corazón a corazón. Es algo así como los matrimonios, ¿no? Pero si ya sabes que yo te quiero. Pero ¿cómo puedes decir que no te quiero si hago tantas cosas por ti? Oye, pues igual tendrías que hacer algunas cosas menos, pero también estar de vez en cuando con tu mujer y decirle que la quieres. A ver si el hacer cosas buenas, el hacer cosas por Dios, nos va a ser la excusa para no estar con Él. Por eso dice el sentido y la importancia. Nosotros somos descubridores, que no inventores. Me habéis escuchado esto en alguna ocasión. El inventor es el que va a Él inventándose según su ingenio la vida. Pero nosotros somos descubridores, es decir, Dios tiene su proyecto y nosotros poco a poco lo vamos conociendo, lo vamos descifrando. Y eso supone vida de oración. Para que yo no vaya de inventor, sino de descubridor por la vida, tengo que ir descifrando, tengo que ir discerniendo. Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Es esto? ¿Has pensado para mí este camino u otro camino? Ayúdame a discernirlo, ayúdame a buscarlo. Pero como somos descubridores, tenemos que tener en nuestra vida un tiempo y un margen de oración. Porque claro, si no, ¿yo cómo voy a saber? A veces nos quejamos de cómo sé yo lo que Dios quiere de mí. Pero bueno, ya se lo preguntas. ¿Ya te pones delante de Él en silencio? Por lo tanto, esto es lo que en la primera sección de la cuarta parte del Catecismo sobre la Oración se explica. Primero, el sentido y la importancia. Y la segunda sección lo que hace es explicar, hacer un comentario sobre las siete peticiones del Padre Nuestro. Que uno descubre cuando se asoma al Catecismo que el comentario del Padre Nuestro ha sido uno de los temas a los que más ha recurrido la tradición católica. Que ya en los primeros siglos, los santos padres con frecuencia comentaban el Padre Nuestro, cada uno hacía un comentario. Y luego, sin embargo, hay que decir que ha habido otros momentos en la vida de la Iglesia en los que no se ha reflexionado tanto sobre el Padre Nuestro. Es muy importante que nos abramos a descubrir qué significa el Padre Nuestro, qué es lo que le decimos a Dios. Puesto que es la oración revelada. Puesto que es la oración que Cristo nos enseñó. Esto nos ayuda mucho. Nos ayuda a que no contrapongamos oración vocal y meditación. Oración vocal y meditación. A veces decimos, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿La oración vocal o la meditación? ¿O que tú reces en tu interioridad? ¿O que reces con oraciones aprendidas de memoria? No lo contrapongamos. Porque el Catecismo nos enseña en la oración vocal que Cristo nos enseñó qué es lo que queremos decir. Es la suma de lo que debemos de esperar de Dios. Porque Dios quiere darnoslo. Esas peticiones del Padre Nuestro tenemos en ellas la seguridad de que Jesús nos dijo que las pidiésemos. Luego, si Jesús nos dijo que las pidiésemos es que Dios nos lo quería dar. Hay una oración que solemos de vez en cuando rezar en la liturgia que dice, más o menos dice así. Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos y haz nuestro corazón semejante al tuyo, conforme al tuyo. Señor, concédeme pedirte lo que tú quieres darme y haz mi corazón conforme al tuyo. Es una petición importantísima. Porque es que la oración de petición lo que tiene que hacer es disponerme para coger lo que Dios quiere darme. A ver si nos pensamos que la oración de petición es ganarle a Dios un pulso. Como yo quiero esto si le doy mucho la tabarra a Dios igual lo convenzo. Pero hombre, ¿qué te has pensado que es Dios? No es eso. Soy yo el que tengo que convencerme. No es a Dios al que yo tengo que convencerle sino me tengo que dejar convencer por él. Y así, aunque sea yo el que le pida a él en el fondo es él el que va transformando mi corazón según le pido. Por eso cuando Jesús nos dice mirad cuando oréis orad así. Orad de esta manera orad de la otra. O sea, estas peticiones santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad tenemos plena seguridad de que Jesús nos las enseñó y de que quiere que sean nuestras peticiones principales. Y esto sirve para conformar nuestra voluntad a la suya para adecuarla para que seamos un solo querer y un solo sentir para que mi querer sea el querer sea el querer de Dios. Yo que quiero lo que Dios quiera. Y entonces cuando un hombre puede llegar a decir esto yo quiero lo que Dios quiera. Y yo quiero sentir según el sentir de Dios. Cuando un hombre dice eso y lo dice con convencimiento cuando somos capaces de decir esa palabra con plena confianza verdaderamente hemos comprendido lo que es hacer oración. y hemos comprendido lo que es ser cristiano lo que Dios quiera como Dios quiera cuando Dios quiera esa es la meta a la que nos tiene que llevar rezar bien el Padre nuestro que al final podamos decir Señor lo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras. Por eso dice termina diciendo este punto en efecto encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo.